Acabamos de plantar la primera beat de lo que a buen seguro va a ser un éxito tanto en esta edición como en futuro, porque se va a enraizar. Sin lugar a dudas, vino más Cosquín Rock va a hacer que Valladolid tenga, desde el punto de vista del vino y desde el punto de vista de los festivales de música, un antes y un después. Teníamos una misión y es no hacer otra feria, que nadie me entienda mal, aburrida de vino. Creo que hay muchísimas ferias en nuestro país, pero esta va a ser única y absolutamente diferente. Se ha trabajado intensamente para separarnos de las directrices que suelen guiar este tipo de ferias, extremadamente profesionales. Esto no es malo, pero sí tiene sus hándicaps y el hándicap es que no llegamos a la gente de a pie, muchas veces. Necesitamos cultura de vino, pero cultura de vino asequible y cultura de vino que llegue de una manera normal. Se va a habilitar una página web donde la gente va a poder comprar sus entradas. Lo tenemos a partir de hoy, empezamos a desarrollar y la gente va a poder acceder. Sí que estamos limitados, obviamente, como os decía, porque va a haber catas magistrales con vinos únicos que, como os digo, cuestan 300 y 250 y 500 euros en otros sitios. Entonces hemos querido, y esto se ha hecho un esfuerzo enorme, para que tengamos catas de increíble calidad en 20 euros. ¡Gracias!